¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas en esta mañana calurosa, tormentosa, depende de donde te encuentres. Quizás te agarró la lluvia y bueno, aflojó un poquito el clima. Bueno, me alegro, me alegro que así sea. Y también te recuerdo que no es momento de bajar la guardia, que hay que usar el tapabocas, el barbijo, colocarlo bien, que además tenemos que tener presente, lavar nuestras manos. Es muy, muy importante porque, bueno, por supuesto es parte de los hábitos que llegaron para quedarse y no olvidar ventilar los ambientes. Esos ambientes que necesitamos que tengan circulación cruzada, abrir las ventanas y además, si es que te encontrás con alguien, mantener la distancia, usar el barbijo y aunque estés al aire libre, es esta recomendación también válida para cada uno de los que están ahí del otro lado. Imagino que muchos ya están de vacaciones. Me alegra porque es muy necesario, sin dudas, hacer una pausa. Ahora vamos a hablar de la salud mental en estos tiempos de pandemia, por supuesto. Pero también es importante decirles que el sistema sanitario hoy en la República Argentina, sobre todo en algunos pocos, en algunas ciudades, en algunas provincias, está en una situación realmente de alta demanda. Esto significa que tenemos que evitar sumar más demanda. Es decir, que si nos cuidamos, que si evitamos contagiarnos, es el momento de pausar la vida quizás de encuentros multitudinarios, de hacer lo que podamos dentro de nuestro núcleo familiar. Y esa seguramente es la mejor manera de poder sobrellevar, al menos este mes de enero, que lo pongo entre comillas, es un mes en el que tenemos que estar muy, muy atentos porque, bueno, ya es una cuestión casi, le diría, de hechos concretos, ¿no? La Omicron, la Delta, son variantes que están entre nosotros y tienen una alta, alta contagiosidad. Les decía recién, nuestras redes sociales, arroba en Casa Salud OK, arroba en Iparactores, 011-3545-6043. Anótalo bien, 011-3545-6043. Es tu herramienta hoy para hablar de este temazo que vamos a justamente abordar ahora y vamos a recibir a Matías y a Iglesias, justamente del Servicio de Psiquiatría de Adultos del Pleno. Matías, ¿cómo te va? Porque estamos ante una situación, una vez más, y ya hace bastante tiempo, de un estrés y que, por supuesto, tiene implicancias emocionales en nuestra salud mental muy importantes. Hola, muchas gracias. Sí, sí, como decís, tremendas las implicancias que estuvimos viendo en estos casi dos años de pandemia, desde lo que es el aislamiento, el bombardeo continuo de distintos mensajes, el impacto directo en directo en la salud mental fue tremendo. Vemos niveles aumentados de depresión, de ansiedad y en lo que es el manejo del estrés, de un estrés que se tornó crónico. La verdad es tremendo, tremendo. Bueno, eso que decís me parece muy importante, el estrés crónico, porque a veces también vos sabés muy bien que socialmente el estrés está tomado como una cuestión liviana, como bueno, estoy estresado, estoy estresada. Pero la verdad es que cuando se vuelve crónico, cuando hay que sostenerlo durante tanto tiempo, a pesar de querer hacerlo uno o no, porque la pandemia realmente ya es una situación estresante, hoy estamos en la Argentina viviendo, digamos, como decía yo recién al comienzo, ¿no? Esta instancia en la que tenemos que volver a retrotraernos, quizás, a tener un extremo cuidado, porque estamos ante una nueva ola y ante una variante que contagia mucho. ¿Qué pasa cuando uno conecta con eso que quizás en algún momento lo angustia mucho o le genera temor, no? Sí, como vos decís, el problema es el estrés crónico, que es lo que estamos viviendo. El estrés para nuestro organismo es una respuesta adaptativa, nos sirve. Es la respuesta frente a una amenaza y nos prepara el cuerpo para huir o luchar y para sobrevivir. El problema es que en este caso se cronificó y eso trae problemas a nivel de todo el cuerpo, de todos los organismos. Y eso hace que tengamos consecuencias a nivel respiratorio, cardiovascular, a nivel del cerebro. Y eso hace que podamos sentir síntomas a nivel de cansancio, fatiga, que no podamos concentrarnos, que estemos irritables, que nos podamos sentir tristes o como apagados. Y la verdad que eso afecta a nuestro bienestar emocional, nuestro desempeño en el trabajo, cómo nos conectamos con los demás y está bueno poder hacer prevención y poder manejar ese estrés de una manera saludable, porque así como entrenamos y manejamos nuestra salud física, también está bueno contar con herramientas para poder manejar nuestras emociones y nuestro estrés para evitar desarrollar problemas en salud mental. Concretamente, mirá, estoy tan de acuerdo, nosotros acá trabajamos diariamente en la educación en salud y la mejor educación es la prevención, es decir, esto que vos mencionás, ¿qué puedo hacer para llegar a una instancia donde colapso, donde mi estrés es tan grande que empieza a afectar mi salud física en los órganos? Siempre la salud mental es parte de esta salud y este bienestar que hablamos, ¿no? Y me parece que es importante, Matías, que vos nos guíes, porque hay mucha gente del otro lado que ahora tiene un diagnóstico quizás positivo, mucha gente de COVID, tiene que aislarse, es un tacto estrecho, ¿cuáles serían esas herramientas que seguramente tenemos al alcance en nuestras manos y, bueno, no la vemos o no la registramos y no sabemos cómo arrancar, cómo empezar? Por suerte tenemos varias, no es que estamos desprotegidos y tenemos varias herramientas. La tecnología, si bien es un arma de doble filo, puede ayudarnos bastante si tratar de evitar el sobreuso de tecnología, buscar información confidencial, estar actualizados, pero con información segura, con información confiable, exactamente, y tratar de limitar una a dos veces el acceso a la información. Si vemos que estamos sobrepasados de información, que estamos haciendo un sobreuso de información todo el tiempo, viendo y consumiendo de cualquier lado, de medios y de redes sociales, y que la verdad eso puede ser en detrimento de la salud mental, tratar de limitarlo, por ejemplo, a la mañana y a la noche para no estar sobreexpuestos. También practicar técnicas de relajación, también entender que es esperable que haya ansiedad, y que haya sentimientos de tristeza, eso es completamente esperable. El tema es cuando ya afecta al desempeño en el trabajo, el desempeño o en los vínculos sociales. Claro, en la convivencia también con los núcleos familiares, muchas veces esta situación, que por supuesto te lleva a una convivencia obligada, es un poco difícil, y ni te cuento cuando hay menores, que por supuesto ahí también hay otro gran tema, Matías. ¿Qué pasa cuando el adulto está angustiado, o deprimido, o ansioso, con esos niños y niñas que en algún punto ven esa manifestación, los perciben, cómo uno puede evitarles quizás trasladar eso? ¿Se puede hacer? Es muy difícil. Lo primero es identificar las propias emociones, entender que la mejor forma de enseñarles es, por el ejemplo, por más de que uno les diga cómo hacerlo, uno tiene que dar el ejemplo de cómo manejarlas bien. Exacto. Entonces, identificar las propias emociones, buscar ayuda, buscar ayuda, hablar con gente de confianza, hacer técnicas de relajación, de mindfulness, tratar de limitar en esto del teletrabajo, tener rutinas, tener actividades que sean de relajación, hobbies, hablarles y darles información verídica a los chicos que puedan entender, explicarles y reasegurarles que están seguros, darles más atención, reasegurarlos. Es probable que tengan algunas manifestaciones de ansiedad o de estrés los chicos, que tal vez no va a ser las manifestaciones del adulto. Los chicos en general pueden estar más irritables, o tener cambios en la alimentación, o volver a conductas previas del desarrollo. En general, esas son las manifestaciones más comunes, pero reasegurarlos, calmarlos, y siempre mostrar con el ejemplo. Si uno se cuida y practica el autocuidado, eso en general es lo más beneficioso. Nosotros siempre decimos, en el avión, cuando cae el oxígeno, siempre uno se pone la máscara y después se la pone a los chicos. Entonces, para poder cuidar de los otros, uno tiene que cuidarse a uno. Eso es lo más importante. Me encanta ese mensaje, lo tomo, y me parece que es la sinopsis perfecta para comprender que primero tenemos que estar nosotros en armonía, establecer cuáles son nuestras debilidades, lo que nos pasa, poder abordarlo con un profesional para poder ayudar, por supuesto, a nuestro grupo familiar y a nuestro entorno. Matías, un abrazo grande, seguramente seguiremos hablando de este tema que es fundamental en estos tiempos para acercar soluciones y entender que lo que nos pasa en este momento casi te diría es un denominador como la angustia, la tristeza, el temor. Informarnos, evitar la infodemia y sobre todo querernos un poco para poder ser el ejemplo para las demás. Gracias, Matías. Por favor, gracias a ustedes. Y hablábamos de los niños, de las niñas, de qué pasa cuando nosotros estamos quizás un poco angustiados, tristes, cómo podemos contenerlos a ellos. Primero, nos decía Matías, del Instituto Plení, tenemos que evaluar y ver cómo podemos estar mejor para poder contener. Ahora, para acceder a esa situación, nosotros tenemos que tener información, certezas, nosotros sobre todo cuando hablamos de la población pediátrica. Por eso es que vamos a hablar en este momento con el doctor Juan Ledesma, que es el director del Hospital de Niños de Córdoba. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Natalia Paratore, bienvenido, gracias. Hola, un gusto. Igualmente. Bueno, estábamos hablando justamente de la población pediátrica. Hay mucha información que circula, que no siempre es verídica. Y en estos tiempos de pandemia es tan grave la infodemia como el propio virus, te digo. Así que por eso queríamos hablar con vos y que nos cuentes cuál es la situación en este momento del hospital, la demanda ha crecido, se mantiene estable, cuáles son los casos que llegan teniendo en cuenta, bueno, la circulación de esta nueva variante. Sin duda. Sí. El primero, el contexto. A ver, ahí vamos a tratar de mejorar el audio. Te escuchábamos re bien recién, Juan. Porque, bueno, en Córdoba sabemos que hay muchísimos casos, en adultos en principios. También, por supuesto, tenemos la herramienta de la vacunación, que ahora vamos a hablar con el doctor Ledesma, que justamente es el director del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de Córdoba, que es un lugar del cual se dijeron muchas cosas, ¿no? ¿Qué pasa con los niños? Reconocemos también que al comienzo de la vacunación hubo algunas dudas, pero creo que ya Juan me escucha y me gustaría charlarlo con él. ¿Estás ahí? Sí. Disculpa. Problemas técnicos. No, perfecto. Te escuchamos, te escuchamos. En concreto, hemos tenido, como ustedes conocen, un aumento de la incidencia absoluta de la patología en virtud de esta nueva variante, Ómicron. Esto también tuvo incidencia importante en la población pediátrica, en nuestra ciudad y en el territorio de la provincia. Se va el audio. Lamentablemente se nos va el audio, pero vamos a intentar, bueno, claramente la situación de lo que nos contaba el director del Hospital de Niños de Córdoba, es que hay un incremento. Juan, te escuchábamos que nos decías que hay un incremento lógico. ¿Hay alguna cuestión que te parezca llamativa en este sentido? Los niños y niñas que terminan quizás en una tensión dentro del hospital. ¿Qué tipo de esquema de vacunación tienen? ¿Les faltan vacunas? ¿Qué análisis llegan a hacer? Nosotros hemos tenido, esto como para que tengan una referencia, en esta época del año, en virtud de las epidemias, fundamentalmente de gastroenteritis, que hemos tenido los años prepandemia, teníamos una asistencia en guardia de unos 180 pacientes diarios. En este momento se está incrementado, estamos viendo 300, 350 pacientes por guardia, debido a que la alta demanda se vincula a todos los procesos respiratorios, febriles, etc., y la posibilidad de tener esta patología. Los padres asisten de este modo a la guardia. Estamos haciendo aproximadamente 80 testeos rápidos, de los cuales el 30% nos está dando positivo. Es decir, que estamos en 20, 25 pacientes positivos diarios, de cuadros leves que acuden a completar, digamos, su tratamiento o espera de la patología en su domicilio. Aproximadamente dos pacientes pediátricos por día se internan. Tenemos una distribución del hospital. Bien, vamos a tratar de retomar nuevamente la conexión para poder tener esta charla que es tan importante, para poder comprender qué está pasando, por ejemplo, en la población pediátrica de Córdoba, que es un lugar de referencia, y que sobre todo, lo que nos decía, hay también algunas cuestiones vinculadas a otras patologías, como las gastroenteritis, que son típicas de este año, de esta época del año, ¿no? Vamos a repasar, mientras retomamos la conexión con el director del Hospital de Niños de Córdoba, estas recomendaciones que tienen que ver con lo que sí podemos hacer para cuidarnos en esta pandemia de COVID. Gracias por ver el video. Bueno, seguir cuidándonos, esa es la tarea, y ahora sí creo que estamos ya en condiciones de hablar con Juan Ledesma, justamente el director del Hospital de Niños de Córdoba. Juan, creo que vamos a poder tener este balance. ¿Cuáles serían las recomendaciones a las mamás y los papás que están del otro lado viéndote, escuchándote? Decías que hay cuadros de gastroenteritis, bueno, típicos de este año. Pero para los que todavía están quizás ante la duda de la vacuna o la no vacuna, ¿qué recomendación les darías? Disculpen las interrupciones, lamentablemente no hemos podido tener una continuidad en el concepto. Lo primero a determinar es que no hay un colapso sanitario en virtud de la parte pediátrica. Tenemos un hospital del área prevalente, tanto terapia intensiva como las áreas de internación. Las áreas de internación que también tienen que ver justamente con otros sectores, no solamente son las áreas de unidad de terapia intensiva. La unidad de terapia intensiva en este momento, entonces, Juan, estaría no saturada para nada. No, 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 nosotros tenemos 21 unidades de terapia intensiva de prevalentes, tenemos 5 pacientes en internación en este momento, es decir, estamos a un 25% de la patología no COVID. En la patología COVID hemos dispuesto por el momento 10 unidades de terapia intensiva, de las cuales tenemos 9 pacientes. Estos 9 pacientes, 5 son positivos, 4 son contacto estrecho. De esos 5 positivos, 2 pacientes son críticos, con patología COVID. Es decir, determinada por el virus, la patología, el cuadro respiratorio, tenemos 2 pacientes. El resto son pacientes con patología prevalente, electrocución, escorpionismo, politrauma, que a la vez tienen COVID. Es decir, patología prevalente con COVID. Con COVID. Ahora te hago una consulta. ¿Todos estos casos tienen vacunados los chicos y las chicas que están internados y que están vacunados? En el 90% de los casos no están vacunados, porque lo que estamos viendo es que la internación se está refiriendo a la lactante, fundamentalmente, a la edad de lactante y hasta los 3 años. Es decir, niños que no han recibido esquema de vacunación. En los 3 niños que superan esta etapa, tienen vacunación parcial. Lo que quiere significar la importancia, y esto es un análisis concreto, que tenemos que trasladar a los padres, es la importancia de vacunar a los niños, porque la incidencia la estamos teniendo en pacientes no vacunados, en niños no vacunados. En este caso, la lactante es que... Acá no hay opinión. Estamos hablando de datos concretos que ustedes evidencian cada día. Por supuesto. La incidencia absoluta de la vacunación en toda etapa etaria, disminuyendo el riesgo de internación, el riesgo de criticidad, o incluso la presencia de la patología. Y fundamentalmente esto también es extrapolable a la edad pediátrica. Exacto. Me parece muy importante lo que decís. Y más allá de la población pediátrica, esta situación que nos comentás, para dejar en claro que no está saturado el sistema pediátrico en el hospital de Córdoba, ¿cuál es la situación epidemiológica que viven como comunidad? Porque, bueno, de nuevo, las noticias muchas veces están alejadas de la realidad. Y me gustaría mucho que nos cuentes cómo estás viviendo vos, desde lo profesional, como profesional médico, me imagino, con mucho cansancio después de tanto tiempo, esta nueva ola en la provincia de Córdoba. Sí. Como los datos que estamos ocurriendo en el país y en el mundo, estamos en la presencia de una variable que tiene alta transmisibilidad, y esta transmisibilidad, si bien es un agente que no genera tanta agresividad debido al volumen de la patología, hay pacientes críticos, por lo tanto hay que cuidarse. El sistema sanitario en la provincia está fundamentalmente en la etapa etaria del adulto, con poca incidencia de internación. Nosotros llegamos en la segunda etapa a tener 3.200 unidades críticas, ocupadas con la patología. Ahora, internados no llegan a 2.000 años. Claro, es exponencial la diferencia entre lo que sucedió en la etapa anterior y en la actual. Bueno, le mandamos un abrazo. ¿Me escuchás ahí, Juan? Bueno, te mandamos un abrazo grande. Gracias, seguramente vamos a volver a tomar contacto para hablar más tranquilos y sobre todo para terminar, me parece importante la recomendación para las papás y las mamás, para los papás y las mamás, de que vacunen a sus chicos, si es que todavía no completaron los esquemas, es muy importante para evitar una complicación frente a una infección de COVID. Muchas gracias. Un saludo para todo el equipo. Muchas gracias. A ustedes, un saludo. Hasta luego. Bueno, ustedes saben, acá en la ciudad de Buenos Aires, hace un ratito comenzó a llover. Bueno, va a descender a lo mejor la temperatura. Pero es muy importante en estos tiempos tener en cuenta algo que es la clave, les diría yo, para sentirnos bien, para sobre todo tener un equilibrio. Tiene que ver con la hidratación. Por eso la llamamos a ella, Vivi Langer, que está conectada aquí del otro lado, que nos va a ayudar justamente a analizar cuáles son las claves, cuáles son las acciones correctas y cuáles son las creencias que muchas veces no nos ayudan mucho. Vivi, ¿cómo te va? Bienvenida. Gracias, buen día. Buen día a todos y todas. Muy, pero muy buenos días. Bueno, te veo ahí muy fija, pero de todas maneras, me parece que vos me escuchás bien. Me escuchás bien. Bueno, vamos a, te parece, ir repasando algunas mitos y verdades, algunas cuestiones verdaderas y otras que no son tan verdaderas, más bien falsas, que tienen que ver con la hidratación. Me parece importante arrancar hablando de un tema fundamental, que es justamente el lograr ese equilibrio en la ingesta de líquidos, Vivi, que muchas veces nos cuesta, ¿cuál sería lo primero que tenemos que tener en cuenta? Lo primero que tenemos que tener en cuenta, sí, me veo ahí quieta, pero bueno, me escucho perfecto. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hidratarse es un hábito que hay que tratar de construir día a día, así como una buena alimentación. Entonces, tomar de a poco sorbos, si no estamos muy acostumbrados a tomar, si no nos gusta mucho tomar agua, ir tomando de a poco a lo largo del día, recordándonos, por ejemplo, con botellitas de agua o con vasos ya listos en el lugar donde nosotros estemos trabajando, o si estamos en casa, para que nos recuerde que tenemos que tomar. Entonces, eso es lo primero que quiero decir, es un hábito que hay que acostumbrarnos, no todo el mundo, no todos tenemos ese hábito y esto hay que construirlo, ¿sí? Totalmente, totalmente. Para construirlo, claro, es un objetivo diario, como dice esta placa, lo verdadero es que es un objetivo diario que se alcanza tomando agua ni más ni menos, ¿no? Eso es fundamental. Así es. ¿Es verdadero o falso eso, entonces, Vivi? Es verdadero, absolutamente verdadero, ¿sí? Por eso, sí, ahí está, es verdadero. Es bebiendo agua y otras cosas también que podemos ir viendo a lo largo de estas placas que vamos a ir viendo, ¿sí? Bien, después, hay otro mito, o verdad, ahora me vas a decir, tomar mate puede ser la base de una buena hidratación. Si yo tomo mate todo el día, sobre todo en la costumbre que tenemos los argentinos y argentinas, ¿estoy hidratándome mientras tomo mate? Sí, estás hidratándote mientras tomas mate. En realidad, antes, por eso esto es verdadero, es un mito creer que el mate deshidrata, por eso está bueno, es una forma más de hidratarte, o por ejemplo, tomando un té frío. Fíjate que yo estoy tomando ahora un té frío, que también tiene una especie de cafeína, que se llama teína, el mate tiene mateína, y antes se creía que eso deshidrataba, pero es un mito, con lo cual, tomar mate puede ser, no te digo la base, pero puede ser una forma de hidratarte. Sí. Bien, muy bien. Quizás un terere es otra manera también de tomar algo fresco. Yo preguntaba por lo caliente, pero sí, si tomas mate, te hidratás también, obviamente que hay que agregarle agua. Hay otro mito que te voy a contar, que lo estamos viendo en el pantalla, si evitas las comidas con sal, ¿es mejor? En realidad no es mejor, justamente, y menos en verano, donde cuando uno transpira, también elimina sales. Con lo cual, salvo aquellas personas que tienen hipertensión y que tienen que consumir menos sal, entonces ahí estaría óptimo, pero si no, un poco de sal, la recomendación es general. Un poco de sal en las comidas está todo bien, pero no tiene que ver con la hidratación. Se puede poner sal en las comidas. Acá voy a agregar una pregunta, a ver un minutito, porque quiero agregar una cosa. O sea, las bebidas isotónicas o las bebidas que tienen, supuestamente, que incorporás sal, digo, no quiero decir la marca, ¿no? Pero que incorporás sal, ¿esas también sirven para hidratarnos? ¿O hay que tener cuidado? No, sirven para hidratarnos. Esas bebidas están construidas, estamos hablando de las bebidas que toman los deportistas y que muchas veces uno las ve tomando, ¿no? Entonces, sí se puede y esas están elaboradas justamente para la gente que hace deporte, que pierde muchos electrolitos, mucho sodio. Entonces, tienen un poquito de sodio. La gente que tiene hipertensión depende de si lo necesita porque hace una actividad física que lo requiere, no tiene problema. Mientras esté haciendo la actividad física, puede consumir ese tipo de bebidas. La gente que no hace actividad física no las necesita. Hay otras formas de hidratarse. Genial. Vamos a la próxima. A ver, el próximo mito o verdad. A ver, Viviana, en este caso, dice, los calambres causados por la deshidratación, bien digo, ¿se mejoran comiendo banana? ¿Es verdadero o falso? Es absolutamente falso. Si vos llegás al estado de tener calambres porque estás deshidratado, estás en un estado, te diría, muy importante hasta... Complicado. En estado en rojo, claro. Con lo cual, lo único que te va a mejorar esa deshidratación es tomando agua. Y tomando agua de a poco. Por eso insisto en que tengamos presentes vasos, botellitas cerca nuestro como para que nos recuerde. Si estás ya en un estado de deshidratación, igual volver a rehidratarse de a poco, de a poco sorbos. Pero esto de la banana no tiene nada que ver con la deshidratación. Bueno, vamos entonces a la próxima. Dice, Mito, o verdad, todo el mundo necesita ocho vasos de agua al día. ¿Es verdad? ¿Es correcto? Es verdad. Con algunas salvedades de, digamos, los ocho vasos de al día es la base. ¿Sí? La base. Después, si agregamos un poco más, no te digo mucho más, porque hay gente que considera que, qué sé yo, por ahí se toma tres litros y por ahí está sobrehidratado. Y eso tampoco es tan bueno. Entonces, la base son las ocho vasos por día que representan aproximadamente los dos litros. Si yo aparte me ingiero más, no pasa nada. Ese sería el piso. Mínimo, mínimo, entonces, para que no queden dudas. Mínimo ocho vasitos de agua es lo mínimo. Después para arriba lo que quieras. Mal no te va a hacer. Totalmente, totalmente. Así es. Bien. Próximo mito, o verdad, veremos. El agua en los alimentos también suma para la hidratación. Hay alimentos que tienen más agua que otros. Por ejemplo, la sandía. No sé. La sandía, el melón. Sí, por supuesto que suman. Por supuesto que suman. En general, las frutas y las verduras tienen en su composición mucha cantidad de agua. Con lo cual, por eso, además, se estimula el consumo de ese tipo de alimentos porque aportan agua. Pero, otra vez, aparte de los ocho vasos de agua, ¿no? Claro, no entraría de esa cuenta. Esto es aparte. Me parece genial aclararlo. Bueno, ¿entra una más? Una más entra. Bueno, a ver la siguiente. Dice, ¿el color de la orina nos puede indicar si estamos bien hidratados? Qué suerte que entró esta pregunta, este mito, ¿verdad? Porque absolutamente, absolutamente, el color de la orina es un indicador buenísimo para darnos cuenta, es verdad, para darnos cuenta si estamos deshidratados o no. ¿Y cómo tiene que ser el color de la orina? Clarito, clarito. Cercano a lo que es una, por ejemplo, una limonada. El color de la limonada, que es bien, bien clarito. No cercano a lo que es una cerveza. ¿Entiendes? ¿Se entiende la diferencia? Más claritos. Muy, 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 muy bien se entiende. Entonces, cuando tomás mucha agua, tenés que ir muchas veces al baño y el color de la orina tiene que ser claro, no oscuro, porque eso sería un indicador de que estás deshidratado, o sea, empecé a tomar más agua. Vivi, arroba, Lik, Viviana Langer. La pueden seguir ahí en sus redes sociales, arroba, Lik, punto, Viviana Langer. Mitos y verdades lo va a compartir Vivi seguramente en sus redes. Nosotros también en arroba en casa salud, ok, porque es importante hidratarnos. Aunque esté lloviendo, en un rato va a volver a ser calor. Así que, a hidratarse todos y todas en todo el país. Gracias, Vivi. Abrazo gigante. Nos vemos. Chao, chao, chao. Gracias por ayudarnos a comprender la importancia de estos pequeños hábitos, ¿no? Hidratarnos es muy importante. Mantener los ambientes ventilados, súper importante. Higienizarte las manos, ni te cuento. Y usar el barbijo, es esencial. Si haces todo eso, mantenés la distancia, podés tener seguramente buena calidad de vida. Y recuerden que tenemos que ayudar para que las cosas estén bien. Si necesitamos una atención médica, tratemos justamente de ayudar para que esto pueda estar disponible para todos. Arroba en casa salud, ok. Nos vemos mañana aquí, 9.30. Quédense con lo que viene. Música para el alma, turismo. Es necesario tener nuestras energías súper positivas. Así que llegan Mariela y Juan y para quedarse con ustedes. Chao, chao. Yo me quedo en casa por la cuarentena No podemos vernos y eso es una pena Pero solo un tiempo que pronto pasará Y las emociones sangróte saldrán